Llevo mucho tiempo haciendo esto, y nunca he dudado sobre por qué y para qué hacerlo. No he dejado de sentir la ansiedad cuando se escucha el primer llamado, el segundo llamado, el tercero. No puedo olvidar cómo ustedes suenan cuando van entrando, cómo el espacio se llena de su expectativa. Ese último segundo que lleva al inicio, a la idea, a la imaginación, a los creyentes, a la entrega, al equipo, al virtuosismo, a la visión, al momento de la verdad, y el silencio en la sala antes de lanzarnos al vacío. Ha pasado mucho tiempo, pero nunca he dudado que aquí, a través de esto, puedo abrirles el mundo, despertar emociones, recordar lo que somos, hacerlo soñar. Gracias. 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 Gracias.